Oh my God Toma Jim Royce ¿Qué cosas tiene el amor? De mente o cuerda te quiere igual No importa inmadurez, cura o sensatez Lástima igual ¿Qué cosas tiene el amor? Peor que un vicio es una adicción No importa ni el camino, cuántas veces te ha herido Vuelves a él y te hace sentir amado El hombre más afortunado Y de repente un desgraciado Peor que un perro abandonado No necesito aunque sea así Una espada de doble filo Pero no quiero llegar conmigo Mira esta soledad, está frío ¿Qué cosas tiene el amor? Que aún destroza mi vida Siento que es un mal que me hace bien y sin medida Que tiene el amor que te puede elevar al cielo Llevarte a la gloria y a la vez al mismo infierno ¿Qué tiene? Que hace lo que quiere conmigo ¿Qué cosas tiene el amor? Tal vez sería mejor No ser sin alma ni corazón Y evitar el suplicio de un corazón herido Por amor Y te hace sentir amado El hombre más afortunado Y de repente un desgraciado Peor que un perro abandonado No necesito aunque sea así Una espada de doble filo Pero no quiero llegar conmigo Mira esta soledad, está frío ¿Qué cosas tiene el amor? Que aún destroza mi vida Siento que es un mal que me hace bien y sin medida Me hiere, se muere mi alma por ella ¿Qué tiene el amor que te puede elevar al cielo? Llevarte a la gloria y a la vez al mismo infierno ¿Qué tiene? ¿Qué hace lo que quiere conmigo? ¿Qué cosas tiene el amor? ¿Qué cosas tiene el amor? Que me ciega y nubla la razón ¿Qué cosas tiene el amor? Piso te a burlar mi dignidad ¿Qué cosas tiene el amor? Yo soy su esclavo y otro rey ¿Qué cosas tiene el amor? Pero siempre termino al final ¿Qué cosas tiene el amor? Perdido, síndromo y herido ¿Qué cosas tiene el amor? No quiero que duela conmigo ¿Qué cosas tiene el amor? ¿Qué cosas tiene el amor? ¿Qué cosas tiene el amor? Ven dulzame, amárgame y eres tú Yeah, yeah, yeah Prince, así es el amor Pero nada, me duele, me duele Y eso que aquí no se puede leitar, pero Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Oh, 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 oh